Buenas tardes, ¿cómo están los controles de los vehículos hasta ahora? Bien, la verdad que están llegando los vehículos en Linga, por el tema de inspección. Estamos tratando de que se acomoden y una vez que ya estén todos, ya largaremos la rampa de largada. Ahora los chicos están haciéndole control a los autos que faltaron revisar. Se les controla precinto, butaca, cinto, que estén todos en condiciones. Y el auto que no tenga todo eso no largaría el rally. ¿Algún tipo de novedad tuviste hasta ahora? No, la verdad que no. La verdad que todos los pilotos se pusieron con empeño, laburaron demasiado. Y los autos están en perfectas condiciones todos. Gracias, adiós. Jorge, comisario del rally. Sí, señor. ¿Qué función a cumplir cuál es? La función mía es de comisario deportivo. Bueno, trato de controlar los autos y que no haya ninguna falla. El que tiene falla, digamos que, bueno, determinar si lo dejamos corriendo o lo sacamos de competencia. Esa es la función, digamos, de la parte, como le decimos nosotros, la parte sucia del comisario deportivo. ¿Hasta ahora viene todo visto en popa? Sí, sí, todo bien, todo tranquilo. Los muchachos, bueno, acá están viendo la presentación de los autos, está todo bien, normal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Marisol, buenas tardes para Diario La Cuenca. Buenas tardes para el Diario, para toda la gente del rally. ¿Por siempre, Leo? Por siempre, Leo. Así. ¿No se olvida? No, imposible. Y por eso el rally está presente siempre. ¿Y va a seguir presente? Y va a seguir presente. Cada vez, cada rally que haya, va a estar presente Leo. ¿Los choferes siempre se emocionan cuando lo recuerdan? Me imagino que sí han compartido demasiado con Leo. Él compartió mucho desde jovencito, así que siempre pienso que lo van a tener presente también. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. ¡Muchos pilotos! 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 la organización, ambos municipios también que han colaborado para esta organización y en nombre del municipio 28 de Navidad, bueno, le pedimos aquí la palabra y la bienvenida a los pilotos en este evento al secretario de gobierno del municipio local de Alberto Padríguez. Alberto, buenas palabras de bienvenida para toda la gente de los pilotos. Gracias. ¡Gracias! 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 Entonces, para bueno, presentar ya los autos de la organización, también algunos móviles de realidad, una institución que ha colaborado también y bueno, ya hacer la presentación de cada uno de los autos. Sí, lo que la gente va a ver ahora son los vehículos de seguridad que van a pasar triple cero, doble cero y cero, que son antes de las carreras, también toma tiempo, los diferentes chicos de cada uno de los puestos que nosotros tenemos en la competencia. Y después, bueno, la gente sí va a poder disfrutar de cada uno de los pilotos y también quizás un poco las palabras de cada uno de los pilotos y los navegantes que tenemos en la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, la bienvenida oficina. ¡Gracias a todos! Y bueno, para que disfruten la tercera mancha. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a esta tarde! Bueno, entre a mí, desde la Cuenca. Estamos en vivo a través de NRA18, Radio Nacional Río Turbio. También SMNACIONAL90.3 y también SMN95.5MG. Bueno, pero ya la presentación de los maquis. Sí, sí, porque llegó el momento de presentar a los protagonistas de Interval y llegó el momento de presentar al triple cero y los recibimos con un fuerte aplauso, porque la organización es quien hace posible este evento. ¡Aplausos! Muy bien. Allí recibimos también al nuevo número 0, este rally en la cuenca tercera fecha. Lo recibimos también al nuevo 0. ¡Aquí en vivo la rampa de la escuela Primera Nº 32! ¡Fuerte aplauso también a los muchachos! auto doble cero recibimos ahora sí, porque momento de recibir a la Chola Alvarado por el auto cero fuertes de aplauso para el piloto, que en este momento lo recibimos por el cero ya vamos a ver si lo veremos en pista próximamente, felicitaciones también al papá, Chola, un saludo para todo el público, por favor bueno, buenas tardes a todos, un saludo y esperad que disfrute el sábado y el domingo de la competencia muy bien, la palabra del auto cero la palabra de los vehículos de organización bien, más siguientes de la organización, Daniel donde bueno, también se espera ya la presentación de algunos móviles de Vigilidad Provincial también que están aquí en esta rampa de largada, Daniel sí, momento también de recibir a otros vehículos de la organización, de mañana van a ser también los protagonistas porque es muy importante destacar el rol de ellos y no solo para la organización sino también para la seguridad de este momento del rally así que ahora sí también seguimos con más vehículos de la organización pero en el exterior todos los chicos que hacen el rally también son protagonistas y trabajan muchísimo porque esto se convierte en la organización no solo en las vías de las calles sino también en la previa es muy importante esperados a ellos también oye, más alto también de la organización obviamente este salto lo vas a ver durante la previa también unas palabras también en la previa del inicio de esta radio buenas tardes a todos gracias a la organización que ha invitado a la gente a la gente que va a entrar ahí vamos a tener a la voz del huevo gracias bien, más alto de la organización en vivo de la radio 18 transmitiendo la radio 2 en conjunto con FM Nacional y también de breve tiempo momento de recibir la velera provincial que también fue partícipe de la organización del rally y este momento es muy importante porque ellos ayudaron muchísimo en preparar los caminos así que también un saludo para ellos muy bien las palabras también de la gente de la mayoría bueno, muchas gracias a la invitación por favor de colaboración acá con los muchachos la gente ya presente que en esta tercera fecha de Relo de la Cuenca que está dando su inicio aquí en esta rampa de largada de la esplanada frente a la escuela primaria número 32 aquí de la localidad de 28 de noviembre y allí ya las máquinas momento de recibir al número 206 que el 306 y el cojado de la zona momento de recibir a Darío porque hoy víctima nos está generando muy bien el saludo a este binario también para este momento tan importante no, saludos para todos y bueno toda la organización que está trabajando en el camino ¡Muchas personas! ¡ Networka 수가! ¡Muchas personas! acá El Frey ¡Muchas personas! Disculpa ¡También Dores ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! Máquina 303 Categoría RC3 Esto regarra o lo recibimos Con un fuerte aplauso aquí Arriba de la rampa La vida de la cuenta 2016 Muy bien, momento de recibir A este binomio también Ahora sí, momento de recibir Al público representante de Julio Buffon A Omar Barriga y Claudio González Con la bandera 313 Muy bien, vamos Ahora sí, se sube hasta abajo Presente También la palabra de otros De los protagonistas Que son los navegantes Carlos González Cómo te preparas también para ver más mal No, bien, la verdad que bien Recibimos Al auto 201 Hace su presentación Esta casita fecha Del Y en el 14 de momento de recibir a Maxi Rearte y Armento Júnez, con maldito del campeonato. ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias a ustedes, por favor! ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Buenas gracias a ustedes! Buenas tardes mañana y que salga una linda carrera para toda la gente que nos venga a ver, ¿no? ¿Qué peña son? Castro con bendición. Muy bien, ¿y qué pentadillas tenemos? Yo quiero que podamos terminar y llegar al primer puesto que nos venimos buscando hace rato. Muy bien. Bueno, un saludo para todos, para la peña y para nuestro amigo Zapito que nos acompaña en esta carrera. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Te puedes mejorar la compañía! ¡Te a collective en Indonesia! ¡Esc sei nào! ¡Un contacto nyt! ¡Un resto, Dr. replies! y Luis Casas, del Wagenpol, también anfitriones en esta rampa de la localidad de 21 de Olimpia, en la categoría R2, máquina 204, mientras también espera allí, luego de la presentación oficial, el auto 402 de la República de Chile, que está en la cima de esta rampa de largada del Cali, en la cima de lainalización oficial de San Juan apostó, para los clases de la comunidad de 21 de Olimpia, que nos hicimos en la izquierda de la Iglesia R2, para los clases de la Inglaterra, y el auto 4 de la Mala, que los clases de la Iglesia R2, que tienen esta rampa de largada, se pueden despedirmese a la cima de los clases de la Iglesia R2, que están en la parte de la 自由 de la Iglesia R2, que están en la alcantarra de la Iglesia R2, que están en la alcantarra de y también agradecerle a la delante porque ya está bien son los protagonistas, ¿cómo está el auto para arrancar la tercera fecha? Quiero agradecer al diario de la cuenta, a Cuenca, el único de acá en 28 y bueno, agradecerle a todos los muchachos. Muy bien, muchísimas gracias al minuto de 28 de noviembre, casa, casa, borrón y gol. Y vuelve la historia al Rally de la Cuenca porque se está acercando a la rampa Daniel Arex, más conocido como el Bancuete Rejudo a Azulita, la única mujer de este Rally, donde el Rally de la Cuenca me visa Arex. Así es, el rato y el elegante, madre e ida, en este Rally de la Cuenca también. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ ¡ woohoo! La Borra La Borra La Borra Siempre, siempre estaba presente ¿Cómo estás? Un saludo para toda la veredad y bueno para la música Que el pollo que el pollo que el pollo que la jugó se convirtió o no la melodía la suma que la jugó que los que el pollo que el pollo que la jugó ¡Sí, ¡Sí, ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Pero bien, seguimos. ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Un saludo a toda la gente que le hizo como Roca para el Tán Al embarque, el mismo taller, otro auto de Real Competición, porque se acerca Alejandro Lalla y Eduardo Ríos, con igualingos de Río Turbio. Así es, la categoría RC3 se está presentando aquí en la rampa de largada de este rario en la tercera fecha de 2016. Y ayer vamos a presentar una nueva vela, la categoría RC3 está un 2-3-5, el año Aracha y Eduardo Ríos, con igualingos de Río Turbio. Recordando también el libro Aracha, porque Eduardo Ríos también fue la velante de él y él también ya se presenta en cada río del motor de este rally de la cuenca. Así es, en la máquina de la categoría RC3 recordemos que tenemos 4 categorías en esta fecha de rally, categoría RC2, RC3, RC4 y autos de RC5. es un 3-4-5, el año Aracha y Mario Ríos, con igualingos de Río Turbio. Un saludo a Diana de la Fuente, igual, a mi familia y a la R-Competición. En otras ediciones, hoy, en manos de Luis Vidal, así que también nos pedimos al Fiat Palio de la categoría RC2, conducido por Luis Vidal. Así es, Luis Vidal, piloto, navegante Maximiliano Rebolleo Fiat Palio, desde los locales aquí en esta rama de la República, del Radio de la Cuenca, y del laboratorio de BNR18 Radio Nacional, que está junto con FM Nacional y también FM Tiempo 95.5. ¡Gracias! Bueno, mirá, saludos hoy, me sobrevizo con toda la gente del municipio de 28, el drama que están teniendo, y espero que esto sea toda una fiesta. Gracias. Gracias. Continuamos hoy. Sí, momento de recibir al único, al único Fiat Palio de este rally, porque se vuelve, vuelve la fiesta, este, Rayo Manuel, también Rayo Manuel, se lo vamos a comentar a ellos. ¡Gracias! 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 vamos hacia el auto 506 y la categoría RSU5 bienvenido felizmente éxito alto 506 505 505 505 505 505 505 ¡Rуйте World combo! ¡R ada!! ¡R sana! ¡El diversity de envolvisto en Auton Sex Presente Rudy en Radio Belli de video ¡R Corez de Recistolario! ¡Los venodos logró! ¡Suscríbete! ¿Cómo estamos por esta fecha? Divimos! ¡Gracias! ¡Saludos a Dios de la Iglesia! Daniel, ¿cómo está el auto? ¿Quién se te puede? ¡Auto! ¡Cuatro, cinco, tres! ¡Bien! Muy bien, fue muy bueno recibir a Navegante, que también es participante de Rubén Fajardo. Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo se preparan para el rally y cómo viene la hoja de ruta? Bien, bastante bien, a disfrutar. Muy bien, a dormir en la noche entonces para venir, está con toda la fila. Obvio, obvio, obvio. Muy bien, la palabra de Rubén Fajardo, en la categoría 400, muy fruta. Así es, así es. ¡Auto a la de la gente! 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 ¡Auto a la gente! ¡Auto a la gente! ¡Auto a la gente! ¡Auto a la gente! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! Muy bien, nos viene el navegante a Mario Rodríguez, ¿eh? Nuevo en este auto, pero también disfrutando de él, Jai, con el navegante una vez más. Sí, acá estamos una vez más, con el auto acompañándolo hoy. Bueno, vamos a investigar la mañana. ¿La hoja de ruta? Perfecto. Así nos gusta, con todas las energías para ganar en el Rally de la Cuenca El auto 307 de Oscar Rodríguez y Mario Rodríguez. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo, Rodrigo! Con Río Torredo, más autos en este Rally de la Cuenca, 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 Pesca. Sí, momento de recibir a Oscar Rodríguez, momento de recibir al Páparo Gutiérrez, el ruido de este motor, a todo lo que da. Así es, eh. Vamia 305, categoría RC3. Aquí lo tenemos, el cojo urbano, el margen de los Unidos, hay que traerles la cuenta. Vamos a dejar traer el auto. Vamos al auto, para que cubrimos los motes estimados, con los transformados. Bien. Muy bien. En bomba de combustible y cubierta, ¿está ok? Creo que sí. Muy bien. No, gracias. Un placer. La verdad que es un placer estar y poder, nos gusta mucho. Felicitar a la gente del Rally, que es el lugar, nos sentimos casi de acá. Nos iniciamos con este Rally, sí que está bueno. Saludos para todos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Seguimos en esta Rally, en esta Rally, en la Rally, a unos de 5.000, con la muerte. Es por tu caracate que aquí, esta, una, 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 una. Felicitar a la Rally. Felicitar a la Rally. ¿Cómo, cómo está el Rally? Mira, me quedo unos colos para mí, porque me quedo más con la Rally. Yo te doy después si querés. Vamos, chicas. Vamos. Muy bien. Armando Aguardia, ¿cómo te preparaste? Que se prepara esa hoja de ruta para esta tercera fecha de tránsito. Y ahora trabajando más finito, ya que estamos preparando el rato, así que tratando de darle una, 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 una. Muy bien. Cúrenme dos, dos ediciones que la verdad que les fue muy bien, así que esperamos buscarles lo mejor de la suerte. Y nosotros también estamos preparando que vaya bien, y vamos a esperar que nos sentí. Muy bien. Cabeza fría, entonces, para el Rally. Y... totalmente. Muy bien. Hacemos del alto 505, Guardia, Guardia, que también pasa por esta rampa de largada. Y eso es de lo mejor. Muy bien. No, no. No, 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 no. ¡Una, no, no, no! No, no, no! ¿Por favor? Muy bien. Yusy, el evento se hizo al fin. Sí, es importante poder hacerlo. Entendemos los reclamos, no compartimos los momentos donde por ahí se reclama y no se paran las cosas, pero es importante que se hizo la rampa y ya está marcha el rally. Muchas gracias. La organización, bueno, ya el cierre de la rampa de largada, y bueno, ya para de alguna manera también mencionarle algunas cuestiones de seguridad mañana al público. Sí, obviamente que el público trate de ingresar con bastante tiempo de anticipación a los prime, así puede buscar una buena ubicación y poder estar, digamos, en el lugar adecuado para poder pasar los autos. Y bueno, después por ahí, que por cuestiones de no conocimiento y demás, quieren ubicarse, y si por ahí se le hace de la organización alguna corrección, que por favor la caten y, bueno, puedan llevar adelante esa acción para, bueno, que la seguridad se mantenga y no haya ningún tipo de inconveniente por parte de la seguridad de los espectadores y los pilotos. Mencionabas en la semana, Yusy, que 10 minutos antes del auto triple cero, ¿no? Van a ser 40 minutos de diferencia para acomodar todo en el prime y que la gente también pueda estar, ¿no? Es cómoda y, bueno, también poder estar en su lugar. Claro, eso es una de las cosas que modificamos ahora para, bueno, pensando en la seguridad y pensando que por ahí la gente le gusta mucho la autocarrera y, bueno, tratan de ponerse lo más cerca posible, pero, bueno, eso tiene que ser justamente al revés. Así que, bueno, vamos a tratar de que esté todo en condiciones. Hoy estuvimos transitando los prime y, bueno, están bastante lindos, estaban sueltos, pero con el trajinar de los autos de reconocimiento quedaron bien, así que creo que vamos a estar en una buena fecha. Nos falta un poco más de agua, pero, bueno, vamos a ver si se llueve esta noche un poquito para que se nos salgan un poco más los camis claros. ¿Qué dice el pronóstico? Bueno, mirando quizás a qué hora, a qué hora, a qué hora. No, no lo vi, no lo vi. No lo vi hoy, la verdad que estuve en el reconocimiento, pero la verdad que vengo siguiendo uno acá en el teléfono, pero hoy la verdad que no. Bueno, mañana dice que va a llover, a ver qué hora. A las 12 del mediodía. Bueno, así que de las 12 hasta las 6, pero bueno, con poca probabilidad de lluvia, así que, bueno, mejor porque no se levanta tanto polvo y se afirma mucho más el vino y los autos pueden andar un poquito mejor. Yo sí, gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Bien.